Morena de Tiel no mirar Morena de tu lado rojo Tu rostro me hace saltar Tus ojos son verdes de mar Morena de Tiel no mirar Morena de tu lado rojo Tu rostro me hace saltar Tus ojos son verdes de mar Morena soñé contigo Una noche de luna llena La noche estaba muy bella Contigo soñé Morena Morena soñé contigo Una noche de luna llena La noche estaba muy bella Contigo soñé Morena ¡Hola! ¡Qué hermosa! ¡Joderito! Qué hermosa estabas morena, paseándote por la playa, jugabas tú con la arena y las olas te envidiabas. Qué hermosa estabas morena, paseándote por la playa, jugabas tú con la arena y las olas te envidiabas. Morena soñé contigo, una noche de luna llena, la noche estaba muy bella, contigo soñé morena. Morena soñé contigo, una noche de luna llena, la noche estaba muy bella, contigo soñé morena. Morena soñé contigo, una noche de luna llena, la noche estaba muy bella, contigo soñé morena, contigo soñé morena, contigo soñé morena. Morena soñé contigo, una noche de luna llena, contigo soñé morena. Morena soñé contigo, una noche de luna llena, contigo soñé morena, contigo soñé morena. Llena, 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 llena. Así se va. Ahí nomás. No.